catedráticos de las instituciones para niños y adolescentes con habilidades especiales piden a las autoridades de educación hacer realidad la ley emitida desde el 2013 que establece que en los centros educativos se cuenten con áreas y docentes capacitados en lenguaje a señas realmente que es un derecho verdad el derecho a la educación que no se debe de privar a ninguna persona y en este caso pues los niños y jóvenes sordos no están excepto de ello pero lastimosamente en la demanda es bastante grande y nosotros como centro hacemos nuestro esfuerzo también para poder sostener este programa y qué bien sería de que se pudiera crear realmente una plataforma una escuela pública con la estructura no como el intérprete como el tutor para que pueda el niño sordo realmente ser incluido no solamente ir a asentar sino que él también reciba todo ese conocimiento en su lengua que es la lengua de señas la falta de espacio para ellos ha generado que estos menores viajen de una ciudad a otra ya que en sus lugares no son permitidos por sus habilidades especiales con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win